Discontinuidad desde el infinito. Ahora hay otra discontinuidad que es masculina. Imagínate que yo te pongo esto. ¿A qué tiendes? ¿Y eso qué es? ¿Una indeterminación? ¿Esto es una discontinuidad de hueco? ¿De hueco? Sí. Bueno que va. Ya te voy a explicar por qué. ¿Cómo hace este límite? Está claro. Eso es evitable, ¿no? Esta es evitable. Hay un hueco. Hay un hueco. Hay un hueco. ¿Cómo va el límite? Por simplificarlo. Por ejemplo, si da cero límite, cero abajo. Dos. O sea que una discontinuidad irrevitable es que no existe el valor de la función en el punto. Pero sí existe el límite. Pero sí existe el límite. ¿Qué es? 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 Si a ti te diría por calcularla. O sea, de todos los cero partes de cero no son... Sí. ¿Descontinuidad y tal? Sí. Dice que el límite cuando existen da uno vale dos. Pero ahí no existe la función. Y ya te digo que cuando vale cero, da uno. Esa es la recta. Esta que queda aquí a simplificar. X más uno. Lo único que te la ponen así es para probar. Claro, es una... Y ya te digo que al final de... ...a sin maledad... Es una buena lección. Es una buena lección. ¿Tienes la buenalección? ¿ understood? No, la verdad es igual. Es una buena lección. Claro, va a ser el límite y estamos, esta función vale. Esto, cuando x es distinto de 1, y esto, perdón, distinto de 1 cuando x vale 1. ¿Qué hago aquí? Rellenar huecos. ¿X igual a 1 vale? Rellenar huecos. ¿Tienes huecos? Ya lo escribo yo para que estén en el sitio. No, no. ¿Qué dice la marca de pasión? Ah, o sea, sí, sí, claro. Y ahora voy a hacerlo.